Durante el conocimiento del cese de la prisión preventiva que está solicitando el ex procurador general de la República Jan Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa, la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso lo acusó a de obstruir el proceso judicial de diversas formas, una de ellas ha sido el supuesto ofrecimiento de un millón de pesos al testigo Rainier y Sánchez Medina. Reynoso dijo al juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, magistrado Mauri Martínez, que ese millón de pesos fue ofrecido con tal de que no declarara en su contra. En el caso de la testigo Luisa Montana, ésta lo visitaba y eso nos llevó a investigar a un abogado de esa barra, porque ya las quejas de obstrucción eran múltiples, argumentó la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Dijo que el Ministerio Público tiene a tres testigos cuidados en el sistema de protección a víctimas y testigos por amenazas. Esos son los que no obstruyen, esos son los que nunca han hecho nada para dilatar el proceso, refutó Reynoso mirando hacia el banco donde estaba sentado Jan Alain Rodríguez y su barra de abogados, doctores Gustavo Viall y Pumarol, Carlos Balcácer y Nelly Rivas. Esa es la intimidación, y eso está también en la procesión, eso no es nuevo, nosotros estamos leyendo esto aquí. Esa es la primera vez que nosotros lo hemos expedido, pero también se dedicó a testigos del proceso, su señoría, que los detectaban cuando los detectaban y le decían, Jan Alain te pasa para que era abogado. Y que lo visitaron, como el caso de Luisa Rodríguez y Nelly Rivas. Y eso nos llevó a tener que investigar a un abogado de esa banda, que eso conste en el legado que le hemos depositado, porque ya las guerras eran múltiples de opusión. Pero esa banda, además de esa intimidación evidente a víctimas y testigos, nosotros tenemos tres personas en este proceso, han entrado en el sistema de protección de testigos por amenaza que han sufrido desde el tribunal, ¿a quién se lo depositaban? De este proceso. De persona que no solo es lo que le hagan mandarle en su momento, le mandaron a un imputado a persona ofrecerle un millón de pesos para no demagar, como el caso de Javier y Sánchez Pedir, para decirlo con nosotros. Jan Alain Rodríguez guarda prisión preventiva desde el 29 de junio del año 2021 en el Centro de Corrección y Rehabilitación a Jallo Hombres, en San Cristóbal. Julito Gesim será garante. La defensa ha pedido el cese de la prisión preventiva y que se le imponga impedimento de salida, pago de una garantía económica bajo la modalidad de contrato, presentación periódica cada 15 días hasta que finalice la etapa preliminar, al tiempo que puso como garantía al comunicador Julio, Julito Gesim, quien deberá informar respecto al comportamiento del imputado. Nosotros queremos aclarar lo siguiente. Primero, no fueron los abogados los que ponen a Julio Hacín de garante. No. Quien pone a Julio Hacín de garante es Julio Hacín. Nosotros le firmamos a los abogados el documento que garantiza que nosotros, en caso de otorgarle la libertad condicional o una medida de coerción domiciliaria, nosotros garantizamos que él no escapará. Vemos que además tenemos el compromiso de informar el comportamiento. No sabemos qué significa informar el comportamiento, pero cualquier cosa adicional nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, mucha gente dice, ¿y por qué Julio Hacín? Julio Hacín, primero, porque es quizás el medio de comunicación que más ha tratado el tema.